Entonces, seguimos y tenemos un sistema de ecuaciones con logaritmos y debemos fijarnos en la base. Como veis, es base 7, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este 4 será también logaritmo en base 7. Por lo tanto, si queremos dejarlo arreglado, para no tener un número ahí suelto, ya sabéis que en este caso sería logaritmo en base 7 de 4. ¿Y cuánto es el logaritmo de base 7 en 4? Pues cogemos el 7 y lo elevamos a 4 y nos daría 2.14, sería el logaritmo en base 7 de 2.401, ¿vale? Todo ello partido de x por y igual a 1. Ahora, vamos a ir aplicando las propiedades de los logaritmos. Tenemos una recta, pues logaritmo en base 7 de x partido de y es igual al logaritmo en base 7 de 2.401. Y aquí tendríamos x por y igual a 1. Ahora, mirad, de aquí se nos van los logaritmos y se nos quedaría que x partido de y es igual a 2.401. Que si arreglamos, sería x es igual a 2.401y. Que si me voy y lo sustituyo aquí, sería 2.401y por y igual a 1. Y se me daría 2.400, vamos a escribirlo bien, 2.401y cuadrado es igual a 1. Hacemos la raíz cuadrada y es igual a más o menos la raíz de 1 partido de 2.401. Que si hacemos su raíz cuadrada nos da 49. Por lo tanto, sería y es igual a más o menos la raíz de 1 partido de 49. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 1 partido de 49 ya que desechamos la negativa. Por lo tanto, teniendo esto, nos vamos ahora aquí y ponemos que la x sería 2.041 por 1 partido de 49. Y si yo divido 2.041 entre 49, 2.401 dividido entre 49, me vuelve a dar 49. Por lo tanto, los resultados serían la y, 1 partido de 49 y la x, 49. ¿De acuerdo? Mucho ojo. Y ya sabéis que para expresar el número siempre lo tendremos que poner en el logaritmo de la base que tengamos. ¿De acuerdo?